El abrazo de Acatempan fue un acto de reconciliación y unión entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Hoy vamos a conocer este suceso que forma parte de todos esos acontecimientos importantes que hoy nos llevan a celebrar los 200 años del México independiente con los tratados de Córdoba. ¡Acompáñanos! Hoy les voy a hablar de un suceso muy importante que se llama El abrazo de Acatempan, suceso que fue antes de la independencia de México pero fue muy importante, desarrollado en Acatempan, Guerrero. Fue en febrero de 1821. Este evento se dio entre los insurgentes y los realistas representados por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. La intención era apoyarse entre ellos y luchar contra la dominación española. En el caso de los insurgentes querían la independencia de México y en el caso de los realistas querían no perder los privilegios que tenían con la corona. Los hechos impulsaron a Agustín de Iturbide a unir fuerzas para lograr la independencia de México, por lo que le propone a Vicente Guerrero que se unan ambos ejércitos. Esto sellado con el abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan lo que ayudó fue a que se formara el plan de Iguala, el que permitía tenía tres situaciones muy importantes que era la unidad de todos los mexicanos, la religión que fuera única y obviamente la independencia de todos los mexicanos. Y como les decía, esto fue un paso muy importante al unirse los dos ejércitos para luchar contra los españoles y lograr la consumación de la independencia en agosto de 1821. Ahora conocemos las tres grandes consecuencias que deja el abrazo de Acatempan. Uno, la proclamación del plan de Iguala. Dos, se funda el ejército trigarante encargado de velar y hacer cumplir lo que se estipulaba en el plan de Iguala. Y tres, por supuesto, forma parte de la historia y de los hechos que nos llevan a celebrar 200 años del México independiente. Y tres, por supuesto, forma parte de la historia y de los hechos que nos llevan a celebrar 200 años del México.